Los juegos tradicionales son un hecho cotidiano y permanente en la vida del ser humano. No se entendería la condición social del ser humano sin los juegos tradicionales. Sin entrar a valorar las distintas teorías sobre el origen de los juegos de bolos, existen documentos de su práctica en las distintas culturas y etapas de la historia de la humanidad. En España hace 400 años el libro de los libros El Quijote de Miguel de Cervantes y hacía referencia a ellos. Podemos asegurar que los juegos de bolos forman parte del acervo y del patrimonio cultural de los pueblos. Hablamos de juegos de bolos en plural, no solamente porque son muchos y variados sus elementos de juego, sino porque también son muchas y variadas las formas de jugar dependiendo de los distintos territorios. El gran especialista de los juegos tradicionales y de bolos, el aragonés Fernando Maestro, en su recorrido por todas las tierras de España, asegura tener catalogadas más de un centenar de modalidades, en su inmensa mayoría en el tercio norte de la península. El objetivo cumple una función primordial, tener un objetivo primordial, que es valorar los juegos de bolos como elementos patrimoniales, dentro del patrimonio cultural europeo. Contarlos como hechos no meramente motrices, no meramente deportivos, sino buscar esa seña de identidad, ese arraigo popular de transmisión del juego, de abuelos a nietos y de generación en generación. A la hora de clasificar las distintas modalidades, se puede optar por distintos criterios. En el Congreso Nacional celebrado en Santander en el año 2000, se estima oportuno dividirlas en dos grandes grupos o familias, bolos de derribo y pasabolos, dependiendo del objetivo final del juego. En el primer grupo, las puntuaciones vienen determinadas por los bolos abatidos por la bola, lanzadera o proyectil. En tanto que en el segundo, por la distancia que alcanzan superando unas líneas determinadas. Pero dentro de los bolos de derribo nos encontramos con otra gran familia, los bolos de mujeres, más de una treintena en las localidades de Aragón y Castilla y León. Clasificamos como bolos de mujeres aquellas modalidades que tradicionalmente son practicadas solamente por mujeres, generalmente mayores, que se reúnen por las tardes y en los días de fiesta en las distintas calles del pueblo o junto a la iglesia. En improvisadas boleras en función de la climatología. Este juego se ha estado haciendo en el pueblo toda la vida. Jugamos los jueves, los sábados y domingos por las tardes. Excepto si hay alguna otra cosa de cumpleaños o todo eso, también lo celebramos. Y tenemos pues un sitio donde jugar. El verano estamos acubiertos por el calor y el invierno acubiertos por el frío. En otro sitio. Abuelas, madres y nietas practican el juego que les sirve para establecer relaciones personales y transmitir la herencia cultural entre las distintas generaciones. Los juegos de bolos han sido el único entretenimiento colectivo practicado tradicionalmente por la mujer en el contexto rural. Bueno, pues el reunirnos es casi lo principal, claro. Después hay para las fiestas, para las fiestas hay competiciones, la San Martí Casa también. O sea que te dan un trofeo que no es lo que vale el trofeo. Los hombres en esto no tienen nada que ver. No, no. Hombre, para las fiestas y eso sí que hay hombres. Hombres pero mirando, jugando no. Mujeres que juegan siguiendo un modelo lúdico festivo. Por el mero hecho de pasar un rato divertido y como elemento sociabilizador y de comunicación. No hay competición, aprovechando esos momentos en los que pueden hablar de sus cosas sin ningún tipo de impedimento. No hay competición, aunque siempre se quiere ganar. Tienen reglas bastante complicadas para que la partida dure mucho tiempo. Ya que a diferencia de los juegos de hombres, es más importante pasar el tiempo que ganar. Y si hay apuestas, estas son simbólicas. En estos juegos podemos decir aquello de que más vale maña que fuerza, ya que para su práctica la habilidad, experiencia o ingenio son cualidades más necesarias que la fuerza. Cada modalidad es propia de pequeños territorios, de pequeñas localidades y con muchas diferencias de reglas y elementos de juego, incluso entre localidades muy próximas. Aunque han desaparecido muchas modalidades, aún podemos ver una buena muestra de esos juegos de bolos en Aragón, en el norte de Huesca, Quilles de Benasque y Virllas de Campo, en la comarca de Daroca, bolos de Used o en pueblos de Teruel como Monreal de Campo y Fuentes Claras. También las tierras castellanas de Soria, Segovia, Burgos y Palencia, Bolo segoviano, Bolo de Fresno de Cantespino, Bolo ribereño o Bolo palentino. Modalidades, todas ellas que intentan darse a conocer en los distintos festivales o intercambios culturales y que luchan porque las nuevas generaciones se incorporen al juego, algo que hoy no resulta nada fácil. En los últimos años hay otros movimientos de incorporación de la mujer a los bolos, siguiendo el modelo deportivo competitivo de los hombres como es el caso de Cantabria y de la modalidad de Bolo Palma. Aunque hay documentos muy antiguos que permiten asegurar que las mujeres jugaban a los bolos, debe entenderse como algo puntual en algunos pueblos y con motivo de las fiestas de los mismos, no como algo cotidiano, pues generalmente es un juego reservado a los hombres, en principio por el rol asignado a las mujeres, atender la casa y la familia y también porque para el desarrollo del juego se precisa fuerza física. Al contrario de los juegos exclusivos de mujeres, los juegos de hombres se caracterizan por jugadas rápidas, apuestas, ganar y pagar cuando se pierde. En definitiva, competir por ser el mejor. La presencia femenina en las boleras de Cantabria se reducía a meras espectadoras o a la entrega de trofeos. Hasta 1997 no se incorpora la mujer de Cantabria al deporte federado y lo hace tímidamente recogiendo el testigo dejado por mujeres de los pueblos de Ibio, Mazcuerras o Casar de Periedo, que testimonialmente mantuvieron el juego en las fiestas de sus pueblos a pesar de que no siempre era bien visto por los demás. Pues la verdad es que el año pasado no, pero este año como se desarrollaron las cosas, empezaron bien y al final yo creo que va a ser un éxito y el año que viene ya hay una serie de equipos que quieren apuntarse también a la liga y creemos que esto puede ir a... Pero ese, la opinión de los demás, no era el único problema, pues además había que mentalizar a las futuras jugadoras de dar el paso de saltar a la bolera y quitar el miedo y los complejos acumulados durante muchos años en los que a las niñas no se les permitió realizar actividades deportivas. De momento solo queremos demostrar que podemos jugar a los bolos, que sabemos jugar y que queremos tener un poco de sitio en la bolera, pero de momento yo creo que está muy lejos eso. Y aquí de nuevo jugaron un importante papel aquellas pioneras que a pesar de la edad se sumaron durante los primeros años a la competición, hasta que vieron que el camino comenzaba a allanarse y dieron paso a las más jóvenes. Se adaptaron las reglas, se formaron equipos peñas, nace la competición de liga, los concursos y los campeonatos, siempre bajo el control y ayuda de las federaciones, tanto la cántabra como la española, que asumen sin dudas la incorporación de la mujer a un mundo tradicionalmente masculino. Y paralelamente la mujer también se va incorporando paulatinamente a las gradas de las boleras como aficionadas. No fue y no lo sigue siendo un camino fácil. No lo fue al principio por las críticas sobre la distancia de lanzamiento, olvidando las diferencias físicas entre el hombre y la mujer, y porque algunos no veían con buenos ojos a la mujer en la bolera. Y no lo es ahora porque superados aquellos momentos iniciales, sigue siendo mínima la participación femenina. Ahora no hay problema de competición, en todo caso en ocasiones excesiva, sino de participación y de continuidad, cuando pasan a la edad juvenil y adulta. Ahora no se prohíbe a las niñas jugar, pero todavía les cuesta acercarse al mundo del deporte y más aún al mundo de los bolos, ya que tienen un abanico muy amplio de posibilidades para elegir. Se han realizado notables esfuerzos para facilitar la incorporación de las niñas y poco a poco, sin echar las campanas al vuelo, se van logrando avances. La creación de una liga de niñas o un campeonato escolar ha permitido que en los últimos años la plantilla de los equipos mayores haya disminuido su edad media, que cada vez tengamos campeonas más jóvenes y algo impensable, que una chica ganara un campeonato frente a todos los chicos. Ambos modelos de juego de bolos de mujeres, el lúdico festivo de aragonesas y castellanas y el deportivo competitivo de las cántabras, tienen algo muy importante en común. Necesitan la ayuda de las instituciones para mantenerse vivos, porque en un caso y en otro, aún con planteamientos y objetivos distintos, lo que perdemos es nuestra riqueza cultural, nuestras señas de identidad. Si los bolos, bien sean de hombres o de mujeres, los vemos en los museos, perdemos todos, porque los juegos de bolos son bien de interés cultural inmaterial. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!